Hola chicos, estamos en un nuevo video para ganar, estamos aquí con Clash Royale Y vamos a comenzar abriendo unos cofres Dinero No solo, yo se que es mi cartón favorito Dinero Eh, la clase de cofre madera no me dan muchas cosas Yo nunca tuve la bruja O sea, estoy loco Tengo la bruja, tengo la bruja Por cual la cambio, por cual No se, después la cambio Dejen aquí abajito en la caja de comentarios por cual cambio la bruja Bueno, vamos a comenzar con una batallita Todavía estoy en el área de 4, no he podido pasar porque yo sé ganar y perder Ganar y perder Ganar y perder Vamos a comenzar con un montapuerco Y por atrás le envío esto Bueno, bueno, muchas Y una torre muchas Ay Los sueños ganan porque son mejores, no es el nivel 6 No Vamos a lanzar nuestro pay pick Ejercito de los paletes Y quien lo mata Nos hacemos aquí para que mate eso de una sola vez Y esperamos que se cargue nuestra carta favorita que es Orde Gay Se me olvidó el nombre ¿Qué coño? Orde de eso Ay Que me matan por aquí Que me matan Que me matan Y yo acepto rápidamente el ejército de este mito Me lo dejo casi a la misma vida acá No a la misma vida que el otro Casi Si no me escuchan es porque no estoy hablando muy bien porque Me acabo de despertar Estoy grabando a la A las 11 y yo me acabo de despertar Y bueno Lámbate Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó No 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 ¿Por qué me ganó? Maldito se me olvidó el nombre Este es nivel 6 Seguro que debe tener esas cartas poderosas Me asomó la botella y la orilla de cabeza Y vamos a ver Entonces A la suela Bueno Bueno chicos Ganamos la batalla Lo quito porque me está mal Porque vinieron y la gané y he hecho chupa 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 hola Matías chupa 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 ch Deja el cable. Deja el cable. Ven, pa' lleno. Ay. Ay, no alcanzo a matarla. No. Eso no es justo. Ay, no. Sacamos a Lady Dragon. Le mataron un poquito de esqueleto. Esos esqueletos lo mataron ahí. Entonces, lo sacamos a ellos para que maten al gigante. Y para que me haga más rápido. Porque me lo mataron. Saco el montapuercos. Y sacó a mi joveneta. Ojo que tiene a la bruja y eso. Ataque mucho. Bueno, cada vez. A mi lado. A mi lado. Y tengo sueño. Mi hermano me está dando malas suertes. No. 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 Cuando. No. 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 La Royal